Hola, soy Ledy Rosmerio Raya Córdoba, soy estudiante de la carrera de Administración de Negocios y Técnica en Instalaciones Eléctricas en el Instituto CENCICO. Tengo un año de experiencia en el colegio particular Medallita Milagrosa, laborando en el área de Auxiliar del nivel Inicial. También he tenido un año de laborar en el área de publicidad como degustadora para la empresa de conserva marketing. Con estos distintos tipos de trabajo me han permitido desarrollar una visión con distintas estrategias para desarrollar más adelante diferentes tipos de proyectos. Me considero una persona emprendedora, creativa, innovadora y con buenas cualidades comunicativas y con una gran iniciativa de formar equipos de alto rendimiento. Tengo conocimiento en Macrosoft Word, Macrosoft Powerpoint y MacroExcel. Me apasiona desarrollar diferentes tipos de retos, utilizando diferentes tipos de estrategias y cumpliendo distintos objetivos de la organización o empresa. Mi nombre es Ledy Rosmerio Raya Córdoba, soy estudiante del primer ciclo de la carrera de Administración de Negocios del Instituto Segre de Ipae. Mis datos estarán al final del video.